Mujer, decidí escribirte estas líneas O agradecerte de haber honrado y hecho honor con tu nombre, mi vida Agradecerte por dejar bien dar suelta a mi sueño Por darle esperanza de algún día dar empeño Y es que tu sonrisa inigualable Me gusta por sí sola, de que eres inalcanzable Cuando caigo, reanimes mi vida A fortalecer mi evolución, eres tu mi razón de vivir Eres tu mi inspiración A veces el otro de los que he estado contigo Pero así me animo pa' poder de algún día estar contigo Incluso pa' poderte conquistar, y esto lo admito He tenido que aprender de los que ya han estado contigo Y es tanto lo que te quiero Que incluso ellos se han ganado mi respeto Me enamoré de tu sabía y tu rebeldía Y acepto que me exijan día a día Eres una mujer difícil y eso me apasiona Y es lo que realmente cada día me ambiciona Aunque muchos no te entiendan y me difaman Aunque a mí cada noche te sueño en mi cama Por tratar de conquistarte me he llevado a trama Por eso mereces respeto y fidelidad Esta carta es tuya No, no, no he tenido suerte en el amor como contigo Te encuentro atractivo aunque lo dicen lo mismo mis amigos De ti siempre hablo, de ti siempre te digo Por ti cada día me rectifico Me dicen que amarte no es seguro Eso me dicen Y que el suicidio es mi futuro Pero no me importa Sobresales de mi gente y mis amigas Eres la única que quiero Como madre para mis hijas Me dicen que amarte no es seguro Eso me dicen Y que el suicidio es mi futuro Pero no me importa Sobresales de mi gente y mis amigas Eres la única que quiero Como madre para mis hijas Cuantos por querer te conquistar han caído en el camino Y ellos mismos hoy comentan el pasado con sus amigos Cuantos hoy viviendo siguen mintiendo De que contigo siguen saliendo Yo dejar de amarte no puedo Incluso hasta todo lo que te digan que eres del pueblo Siempre te he querido incluso cuando estaba casado Hoy te amo más que nunca Y ahora estoy separado Y es que ahora tengo todo el tiempo pa' dedicarlo a ti Y es que ahora tengo solo ojos para ti Me envenenaste porque no eres como las otras mujeres Me enamoré de ti, te acepto como eres Bajo tu cuerpo bello, soy tu prevello Me desvelo, siempre comprender tus deseos Eres simple y complicada a la vez Y me sorprende tu sencillez Ese sentido común que tienes Nada me detiene Quiero que estés más que aquí tienes Alguien que te defiende Tu humanidad y altruismo son tu mayor tesoro Me enseñaste mujer que solo le da lo justo para todos Me enseñaste el amor al prójimo El legado a los próximos A sacar vidos y reclamar lo justo Me enseñaste a hacerme respetar Hablar, a dialogar Y analizar Y aunque sé que tu amor es condicional Quiero que sepas que yo te amo sin condicionalidad A veces me enoja tu sermón Pero entiendo tu posición Le analizo mi error Tu sabes que siempre termino dándote la razón Por favor mi amor Regresa de tu viaje a Cuba Sé que aquí tuviste esas heridas en el corazón Pero el tiempo es locura Mi vida es tuya Que nuestro pato no se destruya Y aunque aún no somos pareja y te busco desde que tengo uso y razón No pararé en el corazón No pararé de enamorarte No pararé de enamorarte Te amo Y escribo eso en tu nombre Mujer mía ¿Por qué? Porque de quién estoy hablando Es de la revolución Es de la revolución Me dicen que amarte no es seguro Eso me dicen Y que el suicidio es mi futuro No, pero no me importa Sobresales de mi gente Sobresales de mi gente Y mis amigas Sí, sí, sí Eres la única que quiero Como madre pa' mis hijas Me dicen que amarte no es seguro Eso es lo que me dicen Y que el suicidio es mi futuro Pero no me importa Sobresales de mi gente Y mis amigas Sí, sí, sí Eres la única que quiero Como madre pa' mis hijas Esta es tu carta Mujer, en esencia Eres organizada Tu disciplina en tu vida cotidiana Compañera, amiga, madre y hermana Mujer, en esencia Eres organizada Tu disciplina en tu vida cotidiana Compañera, amiga, madre y hermana Es amor Hay que ser duros Pero sin perder la ternura Por cariño A la transformación social Esta carta es tuya Esta carta es tuya Esta carta es tuya